Tú ya sabes cómo es el seno, ¿no? El seno es una raza. Llega hasta el 1, baja aquí, baja hasta el menos 1, y aquí, ¿no? Si tú lo multiplicas por 3, ¿qué haces con el seno? Lo que haces es, chicas, lo estires solo. ¿Qué es el menos 1? Multiplicarlo por 3, lo estiras hasta el 3. Y hasta el menos 3. Entonces, cuando lo multiplicas por 3, se nos hace. Un poco... ¿sabes, no? ¿Vale? Y si le resta 2, lo que estás haciendo es bajarla. Bajarla a dos unidades. Es decir, que en vez de llegar a menos 3, llegaría al menos 5. Y empezaría... Esta empieza en el 3. Y la baja a dos, empieza en el 1. Y la baja a cinco. El punto medio sería el menos 2. Y la baja a cinco. Esto porque pinta negro. O sea, aquí. Aquí hay así. Y luego aquí así. Hasta el menos cinco y así. Eso es lo que se supone que tú tienes. Tabla, ni tabla. No hace falta tabla. Cerebro. Dame a otra. La baja a todas.